Un nuevo día. Con los primeros rayos de luz, despierta en toda la región la ilusión de salir adelante. Cada mañana trae una nueva oportunidad para hacer realidad nuestros sueños, de labrar nuestro propio destino y recorrer juntos el camino. Ha llegado el momento de emprender nuevos proyectos, de valorar lo que nos hace únicos, de cuidar y restaurar nuestro patrimonio, trabajar por una sociedad más eficiente, inclusiva, resiliente y prepararnos para los desafíos que vendrán. Nunca antes hemos tenido que hacer frente a retos tan complejos como los de hoy. Sin embargo, tenemos las herramientas para superarnos. Cada caída es la oportunidad de aprender. Que no haya adversidad que nos detenga si la enfrentamos juntos. Es la hora de sembrar un futuro de armonía con el mundo que nos acoge. De producir y proteger sus fértiles campos y generosas aguas. De usar nuestro ingenio para encontrar soluciones a los problemas que aún aquejan a millones de latinoamericanos. De recorrer los caminos que nos unen como pueblos hermanos. De soñar con una región más próspera, integrada y solidaria. En CAF, llevamos más de medio siglo trabajando por el bienestar de nuestra gente. A través del financiamiento de programas y proyectos que mejoran su calidad de vida. Especialmente de los más vulnerables. No sabemos los desafíos que vendrán mañana. Pero hoy estamos seguros de que unidos podremos enfrentarlos. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina.